Música ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Habiendo tantas por ahí, habiendo tantas por ahí ¿Qué pasó? ¿Cómo me sucedió? Que no te puedo arrancar de mí, teniendo que vivir Este amor secreto, que quema fuego lento Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto, el que te ama sin medida Amor secreto Corazón, que no entiende razón Se enamoró esta vez de ti Se enamoró esta vez de ti Y yo estoy Entre la espada y la pared Ocultando este amor por ti Y tú estás con él Este amor secreto, que quema fuego lento Amor secreto, procesión que va por dentro Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto, el que te ama sin medida Amor secreto Amor secreto, enamorado de una amiga Amor secreto, enamorada de una amiga Amor secreto, enamorada de una amiga